¡Hola a todos los seguidores de Freaky Punch! Yo soy Kaoru Raisa y estoy con ustedes para hacer el análisis de la película Silencio. En esta película es donde tenemos al mexicano nominado al Oscar por fotografía, así que vamos a hacer este análisis. Recordemos nuestros puntos básicos. Dirección, actuación, guión, música, ritmo y fotografía. Lubezki, que ya ha ganado el Oscar, ha trabajado mucho con Iñárritu. Y Rodrigo Prieto está nominado por una película que hizo con uno de los mejores directores de estos tiempos, que es Scorsese. Entonces es una nominación muy especial, o al menos así la veo yo, obviamente. Y todos queremos que México se lleve Óscares. Y en este caso, Rodrigo es nuestro gallo. Y tengo que decir que la fotografía sin duda es increíble, es maravillosa. La película está ambientada en Japón, pero Rodrigo nos comentó que no se grabó ahí, se grabó en Tailandia, me parece. Entonces, tenemos unos paisajes definitivos increíbles. Tenemos unas tomas desde el mar, desde las montañas, desde los riscos, las rocas, la oscuridad, muy bien iluminada, unos movimientos de cámara preciosos. El río, la tierra, son unos... es una fotografía bellísima. Y la primera escena que juega con la niebla, ahí sí dije, ¡guau! Nada más por esta escena yo denominaba. Es que es increíble cómo fue que agarraron la niebla. Y además el director diciendo, aquí vamos a jugar con el movimiento de la niebla para que se vayan descubriendo los personajes. Es algo increíble. Y Scorsese, que es el director, nos muestra mucho estas historias de, pues, de gangsters, de muertes, de complot. Y entonces, como que esta historia está un poco alejada de lo que hemos visto normalmente de él. Él es un director que es buenísimo para demostrarte esas escenas de acción, suspenso y misterio. Que, pues, tiene que ver con toda esta idea de la violencia que estamos también viendo en esta película. Pero desde otro ángulo, aquí estamos viendo la tortura, aquí estamos viendo la fe, aquí estamos viendo personajes que no se van a dejar quebrantar por nada. Y eso es una actuación muy, muy pesada y muy, muy profunda que logró Andrew Garfield. En definitiva es un trabajo bellísimo. Si no fuera porque ya está nominado en la película de Mel Gibson, estoy segura de que igual lo hubieran tomado muy en cuenta por el papel que hace en esta película. Rodrigo nos estaba comentando que trabajar con Andrew fue algo muy, muy interesante porque es un actor que se entregó de lleno al papel. Que fue a pasar unos meses en un convento, en un templo, para poder aprender cómo era la vida de los sacerdotes. Y que cuando llegó a la filmación, básicamente ya era el personaje. Y, por ejemplo, pidió no tener interacción con los personajes que no iba a ver hasta después de la película. Bueno, hasta más adelante en la película y es lo que hace que sus reacciones sean tan mucha veracidad. Entonces yo creo que es una actuación increíble. Me fascinó. Pero yo soy una persona que de mucha fe. Entonces para mí ver esto era algo que de verdad me gustaba muchísimo. Había cosas que me inspiraban. Había cosas que yo las entendía porque las he vivido y me hacían llorar. Pero para otras personas se les hizo una película muy, muy pesada. A pesar de que el ritmo para mí es muy bueno, a mí ese tiempo se me hizo... La película para mí fluyó muy bien. Pero para personas que no tienen esta fe, personas que no tienen estas creencias tan fuertes como yo, o menos o más, no lo sé. La película va a afectar de manera diferente a las personas. Lo que sí es que el ritmo es bueno. Es perfecto para el guión. Es perfecto para que disfrutes la fotografía, las actuaciones, los momentos críticos. Es genial. Pero la película es muy, muy larga. Es larga. Y yo así con mi ojo más crítico diría, ¿sabes qué? No le quitaría ninguna escena. De verdad. Ninguna. A lo mejor como que te viste ambicioso en querer que, pues no sé, la caminata de allá hasta acá se viera completa. Pudiste haberle cortado, pero ¿qué era? ¿Un segundo el que te ibas a ahorrar? Al final de la película a lo mejor te hubieras ahorrado unos 30 segundos. La verdad. Yo creo que no hay ninguna escena sobrada, pero es larga la película. Dura más de dos horas y media. Entonces, yo se las recomiendo de verdad ampliamente. Vayan a verla, aunque sea por la mera curiosidad de ver el trabajo de este mexicano Rodrigo Prieto. Y por qué está nominado al Oscar. Es un trabajo magnífico y vale mucho la pena. El guión es algo verdaderamente desgarrador. Y es donde ves por qué Scorsese escogió realizar este proyecto. Y para lo que nos platicó Rodrigo Prieto es algo que ya tenía planeado hacer hace muchos años. Pero poco a poco vas aterrizando la idea y a veces te tardas y este tipo de cosas, pues a veces tardan mucho en ver la luz. Pero la verdad es que ves exactamente qué era lo que quería reflejar el director y lo logra. El guión es impactante, es aplastante. Tú te preguntas cómo es que esta gente que literalmente está pues aislada de todo puede sobrevivir meramente con la fe. Con una fe que a lo mejor es ciega porque ni siquiera tienes los conocimientos vastos que ahora puedes obtener simplemente con leer la Biblia. Y dices, bueno, es que es increíble esta gente, de verdad. Y te llena, te inspira, de verdad, la película. Y el momento al final donde Andrew Garfield tiene ese twist, para mí fue increíble, fue maravilloso. Casi, casi me arrancó las lágrimas. Lo que pasa es que uno se cansa de estar sentado tanto tiempo. La verdad es que la película me encantó, pero sí me cansa de estar sentado. La verdad, les estoy sincera. La música es otra cosa maravillosa, es otra cosa bellísima. De nuevo estás jugando con estos matices del suspenso, de la desolación, de la fe, de estos momentos tan terribles de tortura. La verdad es que todo en esta película es genial, es maravilloso. Es un círculo totalmente esta película. Es un poco decepcionante que no haya tenido más nominaciones, porque las merece todas. La verdad es que es un trabajo increíble. Yo se las recomiendo. Vayan a ver Silence. Yo soy Kaoru Raisa. Si te gustó este análisis, por favor, ayúdanos compartiendo. No olvides que puedes dejar tus comentarios aquí abajo. Yo me despido, pero por supuesto, te veo en el próximo video. Bye. Gracias.